Buenas noches, bienvenido. Esta primera noche del festival, ya saben, 38 Festival, el 18º Festival Internacional de Cante Flamenco, Los Ferros, 2017. Esta es la noche de la Mesa Redonda, es la noche en la que vamos a hablar de una cosa muy importante, pero yo dejo paso a nuestro director, cuanto más fruto que él, seguro, seguro, que va a ser una presentación magnífica de Emilio del Carmelo, porque además es un hombre sabio en cuanto a las cuadrillas de esta región. Hola, Emilio del Carmelo. Bueno, a mí la audiencia, así vamos calentando. Calentando un poquito. ¿Entre más cerca? ¿Por favor? Sí, ¿funciona? Ahora parece que sí. Le decía lo del aplauso y me queda así, digo, repito, no repito. Te quise tanto que te inventé, y con esa formulación vino el milagro, tu realidad más genuina, como diría el gran Saramago, José Saramago, más que otras supuestamente existentes, hablaba él de esas realidades, sobre las que tiene incluso un panejírico. Y es que, yo concluyo, te quise tanto que te cree. Hola, buenas tardes, buenas noches, bienvenidos a una nueva edición, como decía nuestro querido Luis Terri, del Festival Internacional de Cante Flamenco de Los Ferros, en su 38 edición. Bueno, estamos, como parece que debe ser lógico, pero es que es así, lo sentimos, muy contentos de peinar canas con el mejor arte, con el mejor cante, con el mejor público. Lo estaba diciendo hace unos momentos. Esto se hace por y para ustedes, sin el público no tendría ninguna razón de ser, pero es que la esencia de lo ferro, y esto es algo que se ha ido impregnando en mi ser en los últimos años, me he dado cuenta que realmente sin ustedes, sin vosotros, ya sé que suena un poco a estereotipo, no somos nada. Y hoy abrimos boca, ponemos el aperitivo, como se suele decir en estos prolegómenos, con esta charla, coloquio, que lleva por título Interferencias, vamos a ver qué tipo de interferencias son musicales, literarias y de géneros entre el mundo de las cuadrillas del sureste y el mundo flamenco. El ponente lo tenemos aquí, Emilio del Carmelo Tomás Loba, el moderador que tiene en delante Juan Tomás Frutos, y más tarde vamos a disfrutar de la actuación de la llamada cuadrilla antigua, cuyos integrantes son los siguientes, Emilio del Carmelo Tomás Loba, Jesús Tejas Juncos, Paco Morales, Óscar Esteban, y hay alguien que no aparecía en el programa, que es Pedro Jesús López, que también va a estar con nosotros, pedimos disculpas, no ha sido intencionado, hay programas donde aparece, pero en los programas de mano me pude cerciorar, porque me lo dijo el propio Emilio, que no estaba. ¿Y por qué comenzamos hablando de cuadrillas y de flamenco? Sencillamente porque creemos en los maridajes, en los encuentros, en las búsquedas de raíces que las hay, que unen y reúnen a ambos géneros, no sé si el término es el adecuado, ahora nos lo dirá Emilio, a ambas interpretaciones de este arte. Para que les cuente aquello de lo que sabe y en lo que cree, contamos hoy, ya lo estamos reiterándome mucho, con Emilio del Carmelo Tomás Loba, le damos unas buenas tardes y, por supuesto, la bienvenida a esta a su casa, ya no es el primer año que está con nosotros, incluso en estos prolegómenos. Me van a permitir, siguiendo un cierto ritual, un cierto protocolo, que les dé algunas pinceladas, no lo haremos con el resto de los componentes de la cuadrilla, ya lo hará él, pero en este caso les voy a presentar la persona que tenemos aquí delante. Lo digo porque a veces tenemos también ese estereotipo de que el mundo del trobo, del flamenco, de las cuadrillas, de los auroros, como que es tan popular que detrás no hay ninguna esencia, pues van a ver la esencia de la persona que esta noche tenemos aquí para esta ponencia. Emilio del Carmelo Tomás Loba, nació en el año 76, es licenciado en filología hispánica, doctorando en filología románica y doctor por la Universidad de Murcia con una tesis doctoral, por eso me enganché yo a él, sobre el trobo murciano, historia y antigüedad del verso repentizado, y también con una unidad didáctica, estábamos hablando hace unos momentos sobre ella, para trabajar el trobo en secundaria, en la educación secundaria, algo que nos parece fundamental en ese didactismo, en esa formación que consideramos básica para que esto tenga una continuidad, para que esto no se quede solo aquí. Había quien decía que la información no es local, o no debe serlo si queremos que se perpetúe en el tiempo, incluso que se vaya evolucionando. Dirime su especialidad entre la literatura medieval y la literatura contemporánea, en base a su formación filológica y también la etnográfica, un término que me encanta, el de etnografía, con trabajos relacionados con el mundo de los auroros, el trobo a la música y la misma expresión de cuadrillas rituales navideñas, así como también apuesta por el culto, en los mayos o la literatura tradicional. Ha realizado trabajos de campo con grandes como Manuel Luna Samperio, Manuel Sánchez Martínez, Francisco Flores Arroyuelo, y Manuel Muñoz Zienisky, una persona muy querida por quien les habla. Es músico tradicional, participa de una veintena de trabajos musicales de carácter tradicional y es trobero de cuadrillas y de escuela. Triado en este arte, nos cuenta de la mano de Manuel Cárceles Caballero, el patiñero, que por cierto, la última actuación en público la tuvo aquí en Eroferro. Esto es algo que también nos gusta decirlo, para que veamos que esto no es que ocurra por casualidad. Digamos aquí, después de muchas cosas. Actualmente es miembro de la Asociación Trovera José María Marín. Entre sus publicaciones destacan obras como Apuntes sobre la literatura tradicional murciana y obras colectivas como Carreras y Baile de Ánimas o Pascuas y Ailandos, estos últimos de la mano del auroro Joaquín Gris, que estábamos mencionando hace unos momentos Martínez. Tras su intervención, yo les decía, tras su conferencia habrá una actuación de la cuadrilla antigua, pero antes podrán preguntar cuanto quieran, que también habrá un micrófono por ahí volante, inalámbrico, para que ustedes también puedan intervenir, hagan sus apostillas o incluso preguntas o cuestiones respecto de lo que aquí se haya contado. Por cierto, les cuento que la cuadrilla antigua no tiene localización precisa. Yo le preguntaba a él, a Emilio, y me decía que un componente es de motilleja, de albacete, otro afincado en Lorca, en este caso el de motilleja, otros dos de Cabezo de Torres, otro de la Arboleja, también estábamos comentando hace un momento, y el propio Emilio Tomás, que del Valle de Ricote presume de ello muy mucho en las redes sociales, pero que está afincado en Patiño. La cuadrilla antigua, del sureste español, también se podría decir, trata de representar la música del antiguo reino de Murcia y están preocupados, lógicamente, porque se están perdiendo toques antiguos y característicos. Me he dicho un poco largo, pero quería que en contexto, les agradezco el silencio, porque así, para empezar él, como muy bien, y le pido que adelante el vídeo con tu intervención. Muchas gracias. Muchas gracias. La verdad es que no puedo evitar sonrojarme cuando hablen de mí y no se me ocurre qué decir. En fin, supongo que lo que he hecho toda mi vida es trabajar por un ideal, creyendo en algo firme y siguiendo un poco la escuela de Paco Flores Arroyuelo, de que la etnografía tenía que ser algo más importante que una especie de escena o señete romántico. Eso está claro. Lo que es fundamental es que el folclore entendido como el folclor, es decir, ese saber del pueblo, puede ayudarnos a conocernos a nosotros mismos. Decía el profesor Pepe Perona, intimo digo, Arturo Pérez Reverte, que fue... Maestro de gramática. Maestro de gramática. Fue profesor mío y, bueno, yo tuve el lujo de ser un conversador con él muy mucho. Me decía que había dos tipos de sabiduría, la popularidad ilustrada. No se puede entender el mundo sin complementar las dos. Y, claro, creo que es una tarea pendiente el tema de la educación popular, porque muchas veces se ningunea. Se ningunea en base a una serie de pautas. De que es muy folclórico, es muy escoplero, es muy prototípico. No, hombre, no. La etnografía tiene una ciencia que puede servir para explicar la antropología, la historia, la música, la religión, la filología, etcétera, etcétera, etcétera. Y, bueno, en este caso, en este caso nos reúne un poquito dos mundos que, en apariencia, están separados, están separados como son el mundo del flamenco y el mundo de las cuadrillas, pero que bien mirado encontramos conexiones muy importantes. Partiendo de la base de que, bueno, yo creo que hay que trabajar mucho en los dos campos. Queda mucho por decir todavía. En el flamenco, a pesar de todo lo que se ha dicho, siempre creo que queda mucho por avanzar. Creo que en el flamenco tienen que trabajar mucho los temas de etimología, ¿vale? Porque eso le ayudará a comprender muchas cosas o mucho aspecto, mucha semiótica dentro de los propios campos definidos por los propios flamencos, ¿no? Pero lo cierto es que el mundo de las cuadrillas participa al menos, al menos de tres pautas. Los géneros, que son comunes a este antiguo reino histórico de Murcia, la literatura, que es común, partamos de la base de que el flamenco, digamos que, se aposienta en un binomio. Uno, que es el componente popular. Pero, claro, no podemos caer en el error de decir que el flamenco es folclore. No, hay un componente escénico muy fuerte y un componente creativo, ¿de acuerdo? Además, con conciencia. No es el primer cantador flamenco que ha querido crear su propia malagueña. Con la conciencia propia de que él sabía la voz que tenía y a dónde podía llegar. Y aparte, porque, bueno, también, en parte, también es un negocio que tiene que llegar a más gente. Y, por otra parte, es el componente escénico. No solo el componente popular, sino el escénico. Claro, en el escénico está el creativo y el espectacular. Pero, claro, a mí lo que me interesa es el componente popular que une un campo y otro. En ese sentido, las cuadrillas, como bien saben ustedes, por si no lo saben, hoy en día, que por eso ha surgido este proyecto de la cuadrilla antigua, hoy en día gozamos de encuentros de cuadrillas. ¿De acuerdo? Esos encuentros de cuadrillas vienen a ser una reivindicación del patrimonio campesino que ya se encargó de recuperar y, sobre todo, de poner en alza don Manuel Luna Samperio, que es un poco el padre de todos nosotros. Allá por los años 70, años en los que, bueno, pues la bordeta, años en los que nuevo mestre de judaría estaban apostando por ese tipo de música, tal vez con un vínculo político, pero ineludiblemente social. Y eso ayudó a rescatar un patrimonio campesino. Manuel Luna se dio cuenta de que estaba todo bastante perdido, quedaban muy pocas agrupaciones, entendidas como grupos que eran capaces de cantar siquiera una jota, más o menos organizada, pero fueron surgiendo gracias también a su consejo, el apoyo, etcétera, etcétera. Lo cierto es que las cuadrillas, para quien no lo sepa, no debemos entenderlas como... Yo he oído opiniones muy anodines y voy a transmitirles. Es que las cuadrillas son aquellos que no se visten. ¿Cómo que no se visten? Las cuadrillas son manifestaciones populares musicales actuales del siglo XXI y este es el traje típico que se lleva hoy. Otra cosa son los colectivos, grupos folclóricos, peñagüestanas, grupos salcillos, que tienen su espacio, su escaparate. Lo que no puede ser, y esto lo reivindico, es que el mundo de la coreografía escénica ocupe el mundo ritual de las cuadrillas. Y ustedes preguntarán, ¿qué es el mundo ritual de las cuadrillas? El religioso. Las cuadrillas casi todas, pues no decir todas, si hay alguna cuadrilla que se llama, tiene nombre muy apasionado o muy costumbrista, no es cuadrilla, es una rondalla. Las cuadrillas suelen ser de ánima o del rosario. ¿Y llevan un qué? Pues llevan algo que se llama la evangelización a través de qué? Pues del aguilando, de la salve, de, bueno, el mundo flamenco creo que tiene algo de eso, ¿no? Los campanilleros. ¿Qué son los campanilleros? Para nosotros los murcianos las cuadrillas de ánima. Cuadrillas de ánima que pedían, ¿por qué? Por la salvación de los muertos a través de coplas de aurora. En ese sentido, ¿qué es lo que pasa? Que en ese año 70, cuando se funda el primer certamen de Barranda, lo que hace es, lo que tiene lugar, el proceso es, coger esas rondallas, esas cuadrillas religiosas, que todavía, más o menos, estaban medio funcionando en Navidad, en una delgada línea roja, y entonces asumieron los cantos campesinos. Los cantos campesinos no pertenecen a las cuadrillas, pertenecen al pueblo. Hoy en día pertenecen a las cuadrillas. Pero entonces era la discoteca del pueblo. El baile, que es un concepto también muy flamenco, pertenecía al pueblo. Y si tú querías echarte novia, tenías que ir al baile. Y si no, no te echabas novia. Y tenías que conocer el género de la jota, cómo se bailaba, el género de la malagueña. Cuando vino el baile agarrao, evidentemente, el baile suelto quedó en un ostracismo. ¿Por qué? Porque el baile agarrao te permite otras licencias que el baile suelto no te permitía. Y ahí viene un poco el declive. Y las cuadrillas asumieron tres géneros. Y ya me estoy metiendo en el tema de los géneros. En Murcia hay tres géneros fundamentales del baile suelto, que es la jota, la malagueña y la seguililla. A partir de ahí se derivan todos los subgéneros. Claro, yo estoy pensando en los árboles flamencos, del mundo de la flamencología, que también se ramifican en grandes géneros para luego crear voces, algunos populares y algunos de creación propia. ¿De acuerdo? Cántate por fosforito, cántate. Claro, es que fosforito es un patrón de canto. Cántate por cámara. No, no, no. Yo quiero la bambera de la línea de los peines porque es un patrón de cante. Pero partamos de la base de que el cante de trilla, el cante de labranza, el martinete, parte como un cante popular, totalmente de trabajo. Bueno, pues eso es lo que asume la cuadrilla. Cantes populares que eran de la sociedad y los asume como suyos. ¿Para qué? Pues son los llamados bailes de pujas que estaban organizados por las propias cuadrillas. En Murcia tenemos dos tipos de cuadrillas. Las cuadrillas de aurora, que son las cuadrillas de hermandad, que hay algunas que son cuadrillas también de abocación de la ánima bendita. Cuadrillas de aurora que funcionan todo el año. Y luego están las cuadrillas de pascua, las que hacen solo el ritual de navidad. Bueno, pues tanto una como otra antiguamente hacían los bailes benéficos de pujas para sacar dinero para la hermandad. Ahí es donde entran los géneros. Claro, en Murcia, depende de la geografía, nos encontramos con que la J, siendo siempre la misma, es interpretada de una forma en zonas como, por ejemplo, el noroeste murciano, frente a la zona del antiplano, a la zona del Valle de Ricote, a la zona de la Vega Baja de Segura, a la zona del Campo de Cartagena, a la zona de la Huerta Murciana. Y lo mismo pasa con la malagueña. Malagueña, realmente, el género es el fandango. Pero aquí se le denomina malagueña. En algunos sitios se llama fandango. Yo creo que más que por estilo costumbrista, por ejemplo, fandango de Ciza, que fue rescatado por sección femenina allá por los años 50. Fueron el primer gran grupo de sección femenina. Pero lo cierto es que el género es la malagueña. Pero claro, en Murcia, fíjense la riqueza. Fíjense la riqueza. La malagueña. Tenemos la malagueña por arriba. ¿Y qué es una malagueña por arriba? Pues una malagueña que se ha interpretado por arriba en el diapasón. Es decir, por mí. Malagueña por abajo, que se ha interpretado dos trastes más abajo. Malagueña cifrá. Significa que antiguamente las personas mayores me van a permitir que llamen los viejos. Para mí la palabra viejo es una palabra que indica sabiduría. Los viejos desentonaban la guitarra, le quitaban la tonalidad para crear una tonalidad cifrada que se ha perdido, algunos conocemos, pero que gracias al flamenco se recupera hoy con lo que se llama la tonalidad de sí en séptima mayor. Luego encontramos otra tonalidad que es la tonalidad en la o la rondeña. Curiosamente, la malagueña de abajo se conoce en Murcia en muchos sitios como la malagueña de Juan Breva. Entonces, aquí pasa una cosa. Es cierto, como bien decía don Luis Terri, lo estábamos comentando extramuros, que las cuadrillas tienen una antigüedad mayor. Claro, es que si nos vamos a los protocolos del conde de Aranda en el siglo XVIII vamos a encontrar cuadrillas de animeros y cuadrillas de abuelos. Pero la concepción, el proceso de creación de las músicas flamencas que afectan a las cuadrillas también viene un poquito después. Y claro, los patriarcas del cante flamenco afectan a la vitalidad de las cuadrillas hasta tal punto que las cuadrillas tienen otro tipo de malagueña que se llama, es una tonalidad en la mayor, en estribillo y se conoce como la malagueña de los tangos. Claro, es que el tango es un género flamenco que a pesar de tener su hemiolia, es decir, su ritmo y su cadencia, luego resulta que tiene una variación en un re menor para luego ir siendo vuelve en la en sí séptima y lo mismo pasa en las cuadrillas que de hecho vamos a interpretarla después. Entonces nos encontramos con que yo creo que el mundo del flamenco asume y toma con plan literaria del mundo tradicional, asume el género, pero el flamenco también consciente de su potenciación del cante libre frente al cante bailado con bailadores, lo que hace es desarrollar, mientras que aquí en Murcia vendría a ser más o menos como lo que son hoy las pandas de verdianes, son agrupaciones que cantan géneros del flamenco pero con baile. Dicho eso, probablemente el género más rico aparte del de la malagueña y la jota que también tiene muchas ramificaciones, si no lo he dicho, por ejemplo, carrasquilla, jeringonza, zángano, enredada de tres, etcétera, etcétera, tiene muchos géneros, incluso mistificados con la seguidilla, el más popular porque es el que más se habla, por ejemplo, en connotaciones como la zarzuela, la zarzuela de la parranda, etcétera, es la seguidilla, la seguidilla tiene muchas ramificaciones en Murcia, seguidillas parrandas, seguidillas peretas, seguidillas polatas o de los tangos, manchegas, que no significa que sean de la mancha pero que cuando se pone un nombre es porque hacen alusión o inspiración a algo. Es curioso, aquí en Murcia se le llama managueña y en Málaga se le llama verdial. ¿Por qué? Porque evidentemente la tradición establece que están inspirados al aire de otro sitio, por eso siempre se le pone otro nombre. Y nos encontramos con que también seguidilla, que han durado dicho ya, ¿no? Seguidilla estorral. Es decir, la seguidilla tiene muchas manifestaciones que ha dejado un gran pozo en la tradición. Y luego está obviamente el tema de lo que es la manifestación literaria. Yo con el permiso de los ponentes voy a leer unas cuantas copicas nada más para que vean ustedes que no solo el mundo, me he permitido el lujo de traerme un libro que me parece una maravilla, los cantes mineros a través de los registros de pizarra y cilíndricos de Rafael Chávez, que bueno, es una gran maravilla porque todos los cantes de pizarra, cantes de levante, están reunidos en un CD maravilloso y encima los cataloga. Me parece un trabajo maquiavérico, más que, es que es dificilísimo, pero lo hacen. Yo voy para que vean ustedes la participación comunitaria que hay, no solo de géneros musicales y en algunos casos rituales, por ejemplo, los campanilleros con el mundo de las cuadrillas de hermandades y las cuadrillas de pascua, es decir, el mundo de la aurora, dice una copla así, los pícaros tartaneros un lunes por la mañana, los pícaros tartaneros le robaron las manzanas a los pobres tico arrieros que venían de Totana. Esas coplas, están ustedes hinchados de oírlas. Bueno, pues esas coplas aparecen perfectamente en el mundo de las cuadrillas porque obviamente el mundo de las cuadrillas también está dotado de gente mayor que han dejado una impronta literaria. Dice otra copla En San Antón me prendieron de Cartagena salí, en San Antón me prendieron, conducido a Murcia fui y allí los quebrantos fueron al acordarme de ti. Ese también aparece en las cuadrillas, por ejemplo, la cuadrilla del reguero de Totana lo cantaba mucho. Dice otra copla Yo recuerdo que una vez y fuiste la paloma mía arrullaba mi placer pero que las saladurías mataron nuestro querer. También aparece esa temática en el mundo de las cuadrillas. Dice otra copla Todas las mañanas la llamo para echarle de comer y al tiempo de echarle grano de dónde se vino a poner la tortorica en la mano. Otra copla recogida en el campo de San Juan por nuestros compañeros todavía vivos tenemos que dar gracias a Dios de que todavía la cuadrilla de Campo de San Juan probablemente la más castiza de las que existen en el panorama ahora mismo en el mundo cuadrilleros dice otra copla Y a la guitarra que suene dale dale compañera y a la guitarra que suene que mi niño el chiquito está durmiendo quiero que se desvegue y el llamarlo no me atrevo. Parte de esa copla también la cantan otras cuadrillas y mi margejo en la cuadrilla de la batería Arboleja a través de una jota dice otra copla estoy pasando un verano que yo no me divierto un día mientras mi tío Cayetano se está gastando en mi vida todos los dineros que gano esta copla la cantaba el tío Juan el Barba el nene el Barba que le llamaban en Aledo que fue la persona que hizo más famosa junto con el tío Juan Rita a la cuadrilla de Aledo hoy en día Javier Andreo otra copla muy tradicional sobre todo en las cuadrillas de Lorca curiosamente por la letra dice una muchacha era de Lorca y la otra de Mazarrón se jugaron la hermosura y la de Lorca le ganó porque tenía mejores churas en fin yo creo que no 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 ver con visos transparentes notables la acercamiento entre el flamenco y el mundo de las cuadrillas me parece un error cuando género cuando hablamos de la jota estamos hablando de la alegría flamenca de la seguidilla no digo nada todo lo que se ramifica la seguidilla y las manifestaciones en seguidilla también sepa randa lo que quieran ustedes que tenemos aquí y ya no hablamos de malagueña es curioso porque muchas de las formaciones que tienen los tocadores flamencos de guitarra que no saben solfeo llevan pautas parecidas es decir no esperen ustedes que cualquier viejo de pueblo sepa solfeo él sabe que la malagueña por mí la antigua va por una tonalidad porque eso lo decía Abel Abartok cuando el pueblo dice que después de un 3x8 pasamos a un 6x7 rompiendo todo el esquema es porque es así y porque el pueblo decide que bueno ahí tenemos los ejemplos rítmicos del flamenco que nos han dejado una gran riqueza literaria ritual social al igual que las cuadrillas y por supuesto genérica en cuanto a palos se refiere sobre todo por el memorión con la fantasía con la pasión y la cercanía con la que cuentan las cosas y les sale tanto como si estuviera leyéndolo en un autocube como decimos en la televisión el memorión pues yo creo que es turno para que ustedes pregunten y seguramente en alguna de las respuestas vamos a encontrar mucha sabiduría como estamos comentando yo quiero decirle a Emilio de Carmelo que además todas esas letras que él ha leído son letras de fandangos fandangos que se cantan en el flamenco por lo tanto de ahí se sacan el fandango flamenco y además todo porque te da cuenta que también es un fandango tanto la minera como la taranta que son la taranta o el taranto que son fandangos es verdad que el taranto tiene compás y la taranta no pero son fandangos igual que el fandango el fandango tiene compás pero son letras de fandangos como yo quiero y con tu permiso quiero pedir cuanto más fruto un fuertísimo aplauso para una mujer que está aquí entre nosotros y que mañana se le va a dar nada más y nada menos que nuestro mayor premio del festival la medalla de oro del festival a María Vargas de San Lucas de San Lucas de Barrameda que la tenemos aquí María que está guapísima y además estoy fe porque la he visto ensayar y que voz que voz más maravillosa tiene María que Dios la ha dotado con esa voz esta vez yo la conozco María hace no voy a decir los años porque nos van a ser muy viejos muy mayores pero la verdad es que muchos años y con mucha alegría yo la he tenido en mi casa disfrutando las dos días y además ella es un encanto de mujer y sobre todo una cantadora excepcional mañana no se la pierdan los que están aquí porque de verdad lo van a disfrutar de un cantito si puede venir te va a encantar la voz de María pero que verdad es lo que dicen son letras populares y yo te decía fuera de Aristramuro de que el flamenco por supuesto que influye en la escuadería pero influye después del siglo XVIII siglo XIX cuando encima a influir y tú lo sabes muy bien que ha estudiado ese tema y que muchas versiones y que la seguidilla porque es que hay seguidilla y seguidilla la seguidilla viene de los cartes que coja la parte cartes de Francia viene de la zona la seguidilla la tonal es mucho más antigua y de la tonal se saca la seguidilla el Silverio Franconetti que fue el primer cantador que lo hizo lo sacó de la tonal hizo la seguidilla en la muerte de su hijo fue un cante de luto un cante prácticamente de luto y la seguidilla tiene un compás extraordinario y vida ahí la tonal seguidilla flamenca luego están la seguidilla que en Madrid se canta la seguidilla con la cuadrilla además que razón tienen que son cuadrillas de ánima y cuadrillas de los santos y cuadrillas son siempre cuadrillas con tipos religiosos sin lugar ninguna duda y gracias a Dios que aquí en esta región nuestra se están rescatando una cantidad de cantes tremendo igual que los campanilleros se rescataron en Andalucía que eran los auroros andaluces del siglo XVII y XVI hay campanilleros del siglo XVI claro que se ha metido después en el flamenco en el árbol genealógico del flamenco se han metido los campanilleros como cantes aflamencados no flamencos aflamencados pero son mucho más viejos que el flamenco que flamenco diremos de los cantes básicos lo que es la soleada la setirilla la tonada en sí que ya entra la debla el martinete incluso la carcelera y los cantes de fragua que tú has hablado antes también con los cantes de trilla los cantes de trilla no llevan acompañamiento de guitarra la guitarra entra en el siglo XIX al final es que tiene cosas más curiosas en 1873 entra la primera guitarra a acompañar a un cantador flamenco hasta entonces no se cantaban los cantes de guitarra o sea que tomas el nitri y el planeta y todos aquellos cantadores del siglo XIX el siglo XIX cantaban sin habríamos conocido a Antonio no, no la cosa no hubiera cambiado ni a Antonio Carrió por supuesto bueno, ¿alguien quiere preguntar algo? hay el micrófono efectivamente para que ustedes puedan formular alguna vez que sucio o alguna pregunta sí, por favor con respecto ¿está quitado? no, no, se lo está escuchando a pesar de que no lo tiene próximo con respecto a una de las letras que ha dicho el señor Emilio del Carmelo don Emilio dirigiéndose a lo que son los mandangos dice que es el micrófono y así le escuchamos los mandangos sería antiguamente este que ha dicho usted esta letra que para mí es una carta gemela no sé si antiguamente sería un mandangos pero es de los pícaros tarzaneros para mí siempre ha sido carta gemela ese es el micrófono si es que ahora lo tengo en común bien, gracias muchas gracias a ver yo creo que no estoy diciendo con esto que sea un error ¿vale? esto que quede bien claro es una opinión personal mía el problema es que durante muchos años creo yo que en la flamencología se asocia género a letras es un error de concepto Camarón variaba sus letras cada dos por tres cantando el mismo género es decir todos sabemos las letras que lleva la leyenda del tiempo por poner un ejemplo o su tango su gitano ¿de acuerdo? pero está demostrado que en cante en directo cambiaba las letras es más en París cambió las letras el profesor sabiendo que el oncólogo le había dicho lo que le había dicho ahí lo dejó entonces los pícaros tartaneros no digo no digo que no pueda ser una letra del cante flamenco que una cartagenera lo que pasa es que hay una grabación de sección femenina muy importante que es del grupo Salcillo de los años evidentemente posterior la sección femenina posterior a toda la regulación del cante donde José Luis el alpiste incluye esa letra y luego sabemos de otros cantantes de Totana y Alama que incluyen esa letra probablemente vendría todo de la influencia flamenco pero yo lo que quiero subrayar yo lo que quiero subrayar es que perdón perdón esta letra que decimos o como dirijo a ella es de hace muchísimos años que se la escuché a canarejas de Puerto Real no, no, sí estoy de acuerdo lo que yo quiero decir es que de la misma forma que el flamenco se ha alimentado de letras populares de las que participan las cuadrillas se ha producido también el elemento inverso claro se ha producido el elemento inverso es decir letras que proceden del flamenco o que tal vez se han multiplicado su fama con el flamenco y lo han asumido las cuadrillas perfectamente decía una copla a ver si me acuerdo quiereme que soy minero de las minas de la torre yo también lo he oído como las minas de las jezares de las minas de la torre empieza así una copla evidentemente tal vez esa copla vendría de toda la revolución minera producida en la época no, no lo que quiero poner de manifiesto es que yo creo que la letra no condiciona el género ahora sí que le voy a ir la razón en una cosa es cierto que la cartagenera o la minera en este caso la cartagenera probablemente infectó entre comillas es decir alimentó al repertorio de las cuadrillas estoy convencido casi convencido casi convencido porque tenemos que pensar que la revolución social que se produce en el mundo de las minas que por cierto aprovecho para tirar un mito minas no solo habían lo que no en cartagena minas se explotó toda la región de Murcia se van ustedes a la sociedad económica del país a los archivos explotaron toda la región de Murcia toda toda es decir se invirtió mano dinero extranjero capital extranjero lo que pasa es que eran muy social se producen en cartagenes de la unión y claro motivado por tanta emigración necesitaban ocio como el ciza como el tader necesitaban ¿qué? necesitaban cafés cantantes para toda esa población que lo estaba reclamando pero se explotó todavía toda la región de Murcia todavía quedan en Morataya minas de aquella época y estoy convencido no estoy convencido no surgieron muchísimas letras no motivado por el trobo sino por la propia creación popular temática del carácter fatídico trágico si queremos de amor de despecho surgida en esa época y estoy convencido que alimentaron positivamente a la literatura de las cuadrillas con eso le doy la razón a usted les pueden aplaudir a los dos porque lo han hecho magníficamente los dos yo les decía cambiar sus ponencias con las preguntas y que anímense porque estamos descubriendo un mundo mágico de conocimiento de todas maneras no Emilio del Carmelo lleva toda la razón pero son cantes populares cantes populares que lo mismo se puede cantar una canta genera que se puede cantar en una minera que se puede cantar son letras populares que se adaptan porque la canta genega tanto la canta genega grande como la chica como la taranta el taranto todos son procedentes del fandango pues son cantas libres son procedentes del fandango el fandango es un grupo de cantes que es libre igual que decíamos antes que incluso los procedentes del fandango son la malagueña que procede del periado y demás la malagueña y la granaina son cantes procedentes del fandango son otros tonos de guitarra hay dos guitaristas aquí que le damos un aplauso también nuestros dos guitaristas oficiales los dos Antonio Antonio Carrión y Antonio Manuel el torero que estaban por aquí en ese momento y que ellos ellos además saben perfectamente que los cantes libres son los fandangos los fandangos son totalmente libres no tienen compás cada uno lo canta como quiere y esas letras son populares y como bien decía Emilio del Carmelo vienen de las populares y lo han recogido en las cuadrillas porque ahí vienen esas letras que acabas de decir que recogidas por las cuadrillas del cante popular de las letras populares pero me sumo a tu opinión es que la literatura no determina el género el género ya es género es decir el fandango es fandango con los estilos con los melimas con la cadencia que uno sea capaz de tener pero te coge la quintilla o la cuarteta la copla que tú crees que bueno se amolda a la situación al momento etcétera es la libertad del cantador en el fondo es la libertad del cantador y la universalidad del flamenco ¿te has visto que las coplas son todas iguales? sí, sí, sí la misma simetría claro tú haces una por ejemplo te voy a hacer una cosa aquí improvisada por ejemplo de decir mira por ejemplo he visto por un instante hay madre por un instante porque se repite otra vez he visto por un instante hay madre por un instante a Rafael de Paula leí a Juro Romero que el capote de Morante es un fandango pero ahí lo tiene es una letra hecha en ese mismo instante fíjate qué cosa más bueno más preguntitas yo diría ahora en el vis a vis tan solo decirle quiero cual la flor de vis que me ha salido trovero en este día el gran Luis en ese sentido caballero hay una leyenda negra evidentemente aquí no se trata de las piedras ni a flamenco ni a las cuadrillas pero claro cuando prolifera la autonomía y la autoría del cantador de flamenco como figura del flamenco que tiene que vivir del flamenco de su voz se sabe muchísimo y se ha documentado y de hecho está publicado de cantidad de cantadores flamencos que venían a Murcia se quedaban con estilos de malagueñas con coplas se las llevaban para allá y les ponían su nombre o el fandango de las malagueñas del polo suyo y te encuentran una similitud y dices pero es posible es así pero a ver hay gente que se los toma de ver cómo se atreven no cómo se atreven no el cantador flamenco es poeta de la voz no nos confundamos es decir hay una historia muy bonita que es la de don Manuel Machado don Manuel Machado es el hermano de Antonio Machado el gran poeta por excelencia uno de los grandes de España los hijos de Demófilo el que introdujo la palabra folclore en España a finales del XIX y entonces fue como estaba educado en la admiración hacia el folclore y los cantes flamencos fue a un tablao y entonces escuchó una copla una copla que era una una quintilla y entonces terminó el espectáculo se baja el cantador y entonces don Manuel se acercó y le dijo ¿me puedes decir de dónde esta copla? dice esta copla es del pueblo esa copla era de don Manuel había conseguido lo más bonito para un poeta como decía don Manuel Pareja Obregón conseguí que su poesía se lo hubiera quedado al pueblo porque yo creo que al día de hoy nadie sabe que por ejemplo la sal de rociera es de don Manuel Pareja Obregón él le puso la poesía y sin embargo ahora todo el mundo la canta la música la música no, pero la música la música el cantero de Neruda que la poesía para que la hace falta la música entre Pareja Obregón y la letra de Rafael de León sí señor así es más cosas anímense que luego cuando ya no hay tiempo empiezan a levantarse las manos ahora sí ha levantado el medio ¿podrías explicar un poquito más la diferente afinación que utilizaban algunos guitarristas como has comentado antes no sé si la sexta acuerda o la desafinaban entre comillas esa pregunta tiene trampa es que yo me guardo secretos y lo cuento todo ya con lo que me ha costado con el tiempo dinero y mi vida que tengo tengo a mi mujer que he hecho una fiera conmigo de la cantidad de tiempo que mira no, no, no hay ningún problema a ver tenemos que pensar que guitarra guitarras en el siglo a finales del XVIII principios del XIX había muy poquitas eran muy caras ¿de acuerdo? entonces existía aparte de que eran muy caras existía un tipo de orden entendemos por orden la forma en la que se afina una guitarra la guitarra tal y conforme la entendemos hoy no estoy hablando de la grabación la la tensión de 440 que es propia de estudio en la que Carayán tiene mucho que ver en todo eso porque los discos de pizarra fluctuaban a la hora de la guitarra con tripas de de gato fluctuaban mucho y la pizarra no se grababa hasta que tuvieron que dejarlo en el 440 que hoy me parece que va por el 444 veamos antiguamente guitarras eran muy caras que es por lo que encontramos guitarras de la corte muy buenas por ejemplo la de Santiago de Murcia toda esa época o Gaspar Samson guitarras muy bien hechas muy elitistas pero encontramos una producción popular paralela a la vez que la guitarra clásica ya se extiende con una nueva gradación que sigue todavía funcionando con la gradación antigua me explico que es el modo antiguo el modo antiguo que hoy con el que tocan las cuadrillas proviene del flamenco es decir la forma de afinar la guitarra y del mundo clásico pero que el mundo clásico también lo toma del flamenco no perdamos la perspectiva entonces que es lo que hacían antiguamente pues desafinaban el cromatismo o el orden de afinación de las cuerdas para conseguir un orden aleatorio que permitiera hacer otro tipo de escala o lo que se llama música transportar ¿de acuerdo? por ejemplo le explico en Murcia existía una malagueña que se conocía como malagueña cifrada la malagueña cifrada significa malagueña cifrada cifrada con otros números ¿de acuerdo? antiguamente se enseñaba solferio pero también se enseñaba cifra igual que hoy con la rondalla que se enseña por números eso se ve en los manuales del siglo XVIII y entonces lo que se conseguía era que desafinando medio tono la segunda cuerda lo que por ejemplo es un sí menor en la guitarra se convirtiera en un sí natural ¿de acuerdo? es decir era cambiar el orden hay otra forma de tocar que se conoce bueno los canarios la han hecho suya porque por este tema absurdo de los regionalismos y localismos que a veces son baratos que la forma de tocar el timple que es desafinando la tercera cuerda en Murcia se conoce como tocar por el medio es decir es desafinar medio tono la tercera cuerda y entonces tocas por el medio de las cuerdas ¿de acuerdo? y luego hay otra zona que la tercera generación de cuadrilleros le llamamos la afinación de la cuadrilla de Henares pero en realidad es la afinación del siglo XVIII que es desafinar la tercera cuerda y la cuarta cuerda medio tono para tocar con figuras parecidas con las que toca el timple canario en guitarra ¿de acuerdo? tenemos que tener en cuenta que en Murcia no solo está la guitarra está la guitarra está la guitarra de Ánima está la guitarra mayor está el tenor está el timple el timple de cuerda simple el timple de cuerda doble el zaramangüel etc. o sea tenemos guitarras de sobra variantes de guitarras entonces ¿qué es lo que se conseguía con eso? se lo explico cuando se desafinaba una cuerda lo que se hacía era por ejemplo si habían dos guitarras una llevaba la tonalidad impuesta en aquella época un tono por debajo de la actual o dos tonos o tono y medio y entonces lo que hacía el timple se están animando se están animando lo que hacía lo que hacía un timple un tenor era afinar con esa gradación antigua esa gradación antigua lo que se consigue es desafinar las cuerdas pero conscientemente para crear figuras que son distintas a las que conocemos ¿puedo hacer una muestra con la guitarra? sí ¿puedo hacerlo? vamos a hacerlo cóquela nosotros conocemos ahora mismo esto esto es este es el acorde de mi fa ¿vale? lo que pasa es que si yo te opuesto me sale ¿qué me sale? sale la si un si menor pero si yo hago esto subí medio tono he dicho bajar medio tono he subido medio tono a la segunda cuerda le subo medio tono a la segunda cuerda he creado un si natural así como se tocó la malagueña de la madrugada en Murcia voy a cantarla sabe más castizo si me quieres dímelo si no dime que ama ya si me quieres dímelo si me quieres dímelo si no dime que me vaya si me quieres dímelo ay que me estoy deshaciendo como la sal en el agua ay si me quieres dímelo así como se así como se eso pasaba con las cuadrillas eso por ejemplo lo que en el flamenco también aparece en el mundo tradicional esa mala línea de la madrugada que en realidad no existe una mala línea de la madrugada yo he hecho una asignación con la que cantaba un maestro borrero en la huerta de Murcia una mala línea de ronda nocturna ¿me explico? yo conozco otras mala líneas de la madrugada en una tonalidad normal y corriente llamada antigua entonces ¿qué es lo que pasa? que el mundo tradicional lo que tiene son determinados parámetros o su propia ciencia para desafinando determinadas cuerdas crear otra escala paralela que ayude a enriquecer el cromatismo del género esa es la clave y le aseguro que me ha llevado me ha llevado a la vida aprender todo eso porque claro las personas mayores tampoco se explican con claridad cuesta mucho entender aparte cuando toca desafinando para poder afinar a esa forma antigua tienes que entender mucho el lenguaje y en eso entiende mucho el flamenco el cantador tiene que entender al guitarrista y el guitarrista al cantador hay que entender los lenguajes bueno también en la guitarra flamenca cuando vas a cantar la rondeña también las cambias o sea la rondeña es se desafina la cuarta pero igual se desafina en la guitarra exactamente igual la cuarta cuerda para dar ese tono de rondeña o sea que se hace en el flamenco también se desafina ese medio tono eso los guitarristas lo pueden decir que están ahí enfrente los tengo ahí en la izquierda y acepta con la cabeza que sí claro que es lógico que se desafina también si hay alguna pregunta más que en mi vida la respuesta en mi vida es una lesión en toda regla sí 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 nos ha dado una lesión hasta hasta cantada para que no tengamos ninguna duda alguna pregunta más seguro que hay muchísimas preguntas yo tengo una un poco de contexto ¿en qué momento están las cuadrillas hoy en día? no pero es importante porque estamos hablando de que aquí de la cuestión está en el futuro en el presente y el futuro voy a decirlo porque bueno ya que estoy en un marco idóneo que has hecho un buff que digo es complicado porque a ver como lo digo hay una apuesta social una apuesta de las administraciones educativa seamos valientes para preguntar y para responder porque realmente nada más estoy muy contento de la cantidad de gente que esta noche está aquí pendiente de lo que está ocurriendo yo creo que mejor comienzo para el festival no podría ser así que les agradezco muy mucho que hayan venido en estos problemas como decía al comienzo pero me has hecho cuatro preguntas en una el estado de las cuadrillas social económica educativa es que todo va vamos a ver vamos a hablar del estado de las cuadrillas si las cuadrillas funcionaran yo creo que funcionaran bien no hubiéramos formado la cuadrilla antigua el hecho de formar la cuadrilla antigua es porque en los 35 años de democracia evidentemente las cuadrillas no cantan ahora o tocan ahora como hace 30 años eso significa que el futuro evoluciona para bien sí problema y aquí viene el error de concepto hay en Murcia dos tipos de agrupaciones que son las cuadrillas de hermandades o auroras y cuadrillas de pascua que asumen el folclore de baile suelto por lo tanto de raíz y tradicional y luego hay otra cosa que suele confundir la gente con folclore que no es folclore sino que es escenografía que son el mundo de las cordianzas peñacuertan y grupos sencillos miren ustedes yo colaboro también con ellos no 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 porque vienen el viernes a ver no 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 los confundamos yo también colaboro con ellos con Peña Huertan y con grupos folclóricos lo que yo quiero decir es que una cosa es preparar una escenografía una escenografía para un festival donde las coreografías están inventadas desde hace muchos años y se inventaron conscientemente para eso ¿de acuerdo? y otra cosa muy distinta es hacer el país de suelto partiendo de esa base son dos conceptos distintos problema y que no se me enfade nadie repito yo colaboro también con Peña Huertan y Corrianzas lo que pasa es que son dos lenguajes distintos y yo creo que la cuadrilla no tiene derecho a meterse en el campo del mundo de Corrianzas y Peña Huertan pero las Peña Huertan y Corrianzas no tienen derecho a meterse en el campo de la cuadrilla así de claro es una cuestión de respeto para que no le guste como dice el patiñero lo que tarda en enfadarte es enfadarte y luego está no, no, no por favor no, no, no estamos hablando entre personas civilizadas no hay venganza y luego está el tema que me preocupa mucho que es el mestizaje las cuadrillas porque gracias a Dios es verdad que las Peña Huertan pues sí que se van regenerando están un poquito más débiles pero se sigue tocando con la misma vistosidad de hace 40 años es decir tú vas a un festival folclórico y dices coño que bien lo han hecho lo han hecho bien se han vestido bien lo han hecho muy bien ¿por qué? porque siguen con los mismos patrones pero hay mucha gente que estando en grupos folclóricos de Peña Huertana o Corrianzas participan de cuadrillas y participan con el mismo rol no, 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 no no puedes tocar igual una cosa que otra son distintos universos y distintas matices con lo cual se ha producido un mestizaje peligrosísimo peligrosísimo a todo esto en octubre va a haber un congreso sobre el tema de los copierrez de los temas tradicionales ¿hasta qué punto una agrupación tiene derecho a fusilar una cuadrilla y el repertorio? ahí lo dejo va a ir mano en luna se va a montar una cuerda ¿se va a ser? en Madrid y en el Sky se va a montar una cuerda si es en el Sky yo soy carpintero y arreglo confesionario o sea que yo no me meto y luego está el tema social las cuadrillas las cuadrillas siempre han estado en la delgada línea roja igual que las peñas igual que los Corrianzas sí que es verdad que los Corrianzas tradicionalmente han participado de alguna subvención más alguna ayuda pero muy algo raro quiero decir socialmente yo veo que falta empuje en el mundo folclórico en el folclorismo y luego en la música de raíz veo que socialmente a la gente le gusta ir a ese encuentro de cuadrillas de las 15.000 personas de Barranda para ver a las cuadrillas muchas veces para no entender cómo se baila que es muy importante entender los lenguajes ¿de acuerdo? tú no puedes tocar una malagueña de Lorca al estilo del campo de San Juan porque estás rompiendo el género que ese es el problema del mestizaje ¿se entiende lo que digo? y luego está el tema gubernamental no nos engañemos no nos engañemos no se apoya hace unos cuantos años a los auroros se les daban 300 euros por ir a un encuentro de padrillas de auroros de campanas hace unos cuantos años se les daba 300 euros y con una cuadrilla así no se puede mantener generaciones si no estás creando ni escuelas no tienes posibilidad yo he dado clases gratis en patín durante cuatro años a mí no me las pago a nadie me estamos subvencionadas y ahora vamos a la parte de educación cuando en Murcia crean o se crean que a través del flamenco de los géneros musicales del ritmo la música de la literatura del ritual cuando crean que a través del trobo de la literatura de la improvisación cuando crean que a través de la música tradicional de la literatura si voy a aprender si voy a aprender más lengua más historia más religión o más música cuando eso lo asuman entonces todos los profesores estarán formados en poder enseñar eso pero mientras tanto no es una apuesta segura ¿por qué? porque yo creo que no terminan de creer en eso es una cuestión de fe es decir no solo basta con saber quién es López de Ega tienes que saber quién es Rojo el alparatero no basta solo con saber que por ejemplo en música le preguntó un profesor de música que quién había introducido la caja flamenca a unos chicos ya de cuarto de la ESO no tenían conocimiento no, no, no pero no estuvo por aquí el origen es peruano pero se introduce en España por el mayor genio de la guitarra es todo eso hace falta dinero para formar a profesores hace falta creer en esos proyectos educativos pero claro eso se hace con dinero con dinero de la educación con dinero con dinero a las cuadrillas para que yo pueda basarme en las cuadrillas y aprender de ellos con dinero a las peñas cuestanas y a los grupos folclóricos para que sigan haciendo los festivales y sigan representándonos no solo aquí en el extranjero que esa es la obligación de los grupos folclóricos representar las formas en el extranjero y en determinados territorios y por supuesto como no yo sé que ahora mismo hay un paradigma de enfrentamiento hacia lo religioso pero los auroros hay que protegerlos porque a través de la literatura de los auroros también se aprende literatura y por supuesto historia los auroros que se remontan al concilio de Trento fíjense ustedes la historia que hay ahí para enseñar historia con los auroros Muy bien Vaya explicación ¿Tienes la pregunta? A ver Sí, a ver yo me topé hace poco con el mundo de las cuadrillas y resultó que me impactó tanto que me confieso completamente enamorada y retomando un poco y retomando un poco el tema de los instrumentos no sé si se sale un poco el tema pero si me podéis ilustrar pues estupendo porque es una cuestión que me planteo desde mi ignorancia se hablaba de que hay un montón de instrumentos que vienen de la guitarra variedades y a mí hay una cosa que me llama siempre la atención respecto por ejemplo violín y clarinetes que yo siempre los veo como instrumentos como más sofisticados como la gente que yo entiendo que esto surge del pueblo de gente con muy pocos recursos accedía a ese tipo de instrumentos no sé si no sé siempre me planteo esa cuestión ¿cómo llegaban a ese tipo de instrumentos? o quizás no son tan sofisticados como yo me pienso no sé va un poco por ahí vale a ver voy a empezar primero con una con la elaboración de una historia ¿vale? y después vamos a la materia yo miro hoy la contemporaneidad y veo que dentro del nivel medio económico que tenemos todos que no somos ricos ninguno creo el que puede se compra un Orlevi y el que puede se compra un Mercedes porque iba a ser distinto en el siglo XVIII el que tuviera dos maravedí poder comprarse un chaleco con su buena con su buena cadena a jorca con sus buenos con sus buenos botones ¿me explico? a ver el pueblo siempre no sé si usted se ha dado cuenta por ejemplo en los tapices de Goya el pueblo siempre tiende a vestir o a utilizar determinadas formas de conducta conforme son establecidos en la corte el bolero llega al pueblo porque deja de usarse en la corte pero el pueblo quiere imitar a la corte estamos hablando del baile bolero que por cierto se conserva en Fuente Áramo que es bien de interés cultural catalogado que ya le vale tenía que haber sido bien de interés cultural por la asamblea regional de Murcia no catalogado pero bueno bueno pero gracias a ello lo tenemos catalogado ese gran patrimonio de España ahora mismo el pueblo de Fuente Áramo el baile bolero realmente culturalmente es una desamostización lo que se produce en la corte que dejan de utilizarlo porque introducen otras formas y otras modas pero sin embargo esos maestros boleros empiezan a buscarse la vida por el resto de España y a implantar un baile que le va ganando el territorio al baile popular que es el bolero ¿de acuerdo? ¿qué es lo que pasa? ¿quién pagaba el bolero? la gente que tenía dinero las hijas de señoritos por eso los maestros boleros estaban tanto tiempo y tanto tiempo intentando enseñar ese baile lo mismo pasaba con los instrumentos ¿quién compraba los instrumentos realmente? pues desde el punto de vista de las cuadrillas no lo compraban las personas físicas las compraban las hermandades y cuadrillas es decir la iglesia ¿para qué? para poder hacer el ritual de la pedimenta de la guilando ¿de acuerdo? ¿qué es lo que pasa? que el folclore se adapta al espacio y al tiempo diacrónica y sincrónicamente es decir conforme se va a perder es como lo llaman en lingüística la teoría de la expansión de ondas es decir el latín de Roma empieza a perderse y evoluciona pero sin embargo quedan arcaísmos en la periferia en Rumanía y en España lo mismo pasa en el folclore el folclore evoluciona y entonces las grandes ciudades a finales del XIX y principios del XX empiezan a hacer aparte de paso doble Foxtrot Pericón Chotis Vals y Mazurka porque está de moda apretarse porque el ritual de baile suelto ya no funciona sin embargo las zonas periféricas donde la evolución no llega se conservan formas vamos a llamarle no anticuadas sino arcaicas formas de cantar formas de hablar formas de vestir que es por lo que hasta hace 25 años te veías todavía a personas mayores con chaleco y todavía a la cadena cuando la moda iba ya por otra parte ¿qué es lo que pasa? que el folclore a pesar de que se conserva arcaicamente las zonas rurales con instrumentos algunos totalmente desfasados pero vivos incluye que también se produce vanguardismo entonces el tema del viento y es la primera respuesta al tema del clarinete tenemos que pensar que a finales del XIX y principios del XX proliferan bandas de música por toda España ¿qué es lo que pasa? que agrupaciones tradicionales a falta de gente en muchos casos no digo que sea así pero en muchos casos asumen el viento como parte de la cuadrilla ¿por qué lo importante es hacer el ritual? aquí el problema es que tenemos el problema que tenemos es que pensamos que la cuadrilla tiene que ser una bandurria una guitarra aquí va aquí va aquí va la cuadrilla de la puebla de Donfadrique en Granada antiguo reino de Murcia y esto lo subrayo toca tambor como el muleño como el de mula clarinete saxofón a veces tenor otras veces no bombardino guitarra y una pandereta esa es la cuadrilla de la puebla de Donfadrique ¿de acuerdo? ¿qué es lo que pasa? que lo que asume son los instrumentos de banda para seguir haciendo lo mismo que es cantar el fandango la sella y la jota ¿qué es lo que pasa? esa desamortización o adaptación al medio se produce en zarzadilla de totara y en aledo que es por lo que los clarinetes forman parte de la cuadrilla ¿de acuerdo? pero no tenemos que exagerar el acordeón miren las cuadrillas del campo de Cartagena si por lo menos tres que asumen el acordeón como parte de la cuadrilla una antigua foto de el berro que es probablemente la cuadrilla más indignática de la región de Murcia junto con la de Henares tenía una bombardina es decir un bombardino un bandoneón para que lo entendamos un acordeón de principio del siglo y tocaban perfectamente e incluso se incluyen flautas traveseras en algunas rondas albaciteñas entonces claro ¿qué es lo que pasa? que el folclore se adapta al medio y ahora vamos al tema del violín vamos a ver está demostrado por catalogaciones que aparecen en el archivo histórico del palacio real de desamortizaciones que se producen de violines esto está viejo hay que renovarlo y entonces se venden a un precio que no es normal incluso se llegaron a vender extradivarios falsos la cuadrilla de Patiño llegó a tocar con extradivarios falsos a ver en un antiguario valía su dinero pero estaba claro que eso no llevaba su marca de extradivario era una pegatina pero claro ¿qué es lo que hicieron? esa desamortización en la osquesta real ha tenido lugar muchas veces y con esto me voy a otra parte ¿usted ha visto los grabados de Doré por ejemplo? los grabados que aparecen de Andalucía aparecen gente tocando violín en los grabados románticos del XVIII aparecen guitarras barrocas con violines ¿de acuerdo? es decir el violín que está restaurado en el mundo popular ya lo creo por ejemplo la bandurria es un instrumento barroco exclusivamente culto y lo adquiere el mundo popular ¿por qué? porque deja de usarse en determinados estratos del mundo culto ¿qué es lo que hace el pueblo? asumir como suyo esa parte de la organología y lo crea como una imagen lo proyecta como una imagen propia y eso es lo que hace el folclore por eso el folclore es tan grande ¿de acuerdo? ya lo decía Marian Darán y don Manuel Núñez Cortés el folclore asume voces de voces para crear su propia voz así de claro esto me lleva a pensar que al principio bueno a mediados casi del siglo XX los cantadores tuvieron que recurrir porque naturalmente los teatros se vendían las entradas valían cinco pesetas doña Concha Piquet por ser con orquesta y el cantador con guitarra solamente Juan Valderrama Manolo Caracol iban solo con guitarra tuvieron que dedicarse a cantar coplas para meter instrumentos para subir la entrada a cinco pesetas para los teatros en Madrid eso significa que ellos tuvieron que cantar meter todos los instrumentos de orquesta para poder cantar con orquesta Manolo Caracol con sus ambras empezó a cantar en ese mediado en los años 40 igual con Juan Valderrama que cintorón de Quiroga le hicieron las primeras coplas luego él con el niño Ricardo ya hizo canciones propias para Valderrama pero canciones o sea no eran cancioneros eran cantadores de flamenco lo que ocurre es que después tuvieron que meterse a cancioneros porque les daban más dinero que el mundo del flamenco hoy que el flamenco es patrimonio inmaterial de la humanidad yo se lo decía precisamente el sábado este estuve con Miguel Pobeda y le decía a Miguel lo que es una pena Miguel que tú siendo tan buen cantador de flamenco tan magnífico cantador de flamenco que hizo el repertorio fue el flamenco el sábado que te haya llevado cinco cinco nada menos discos de platino por las coplas del querer o sea por coplas no por flamenco esa es la mala versión del flamenco con la mezcla de la copla ¿por qué? porque la copla es mucho más grande la copla popular claro lo acaba de decirlo es mucho más extendida que el flamenco por lo tanto por eso Miguel Miguel Pobeda se llevó cinco no uno cinco millones de discos cinco discos de platino con las coplas del querer lo que no se lo ha llevado con ningún disco de flamenco pero partamos de la base de que no ahora sino antes antes mucho antes el cantador si no quería morirse de hambre tenía que recurrir su industria tenía que abrirla que eso es lo que ha hecho el flamenco el flamenco hay un diccionario muy bueno que es de la A a la Z se llama de la A a la Z donde de la A a la Z pone géneros del flamenco que existen en cada una de las letras del alfabeto evidentemente muchos de esos se han creado conscientemente pero claro es que por lo que hablaba de Manolo Caracol Manolo Caracol tuvo que reinventarse a sí mismo en un momento en el que tras la guerra civil la gente no estaba para pagar nada entonces había que modelar y hacer atractivo un reclamo que estaba evidentemente en una ruptura social motivado porque bueno en fin había habido una contienda bélica pero se reinventa a sí mismo creando un concepto nuevo que todavía sigue estando vivo y que ha evolucionado José Merce hace unos cuatro años lo dijo ¿por qué sacas tantas canciones así a flamenca y? y dice porque tengo que comer y dice a mí lo que me gusta cantar son cartageneras y mineras y se quedó tan pancho y dice no pero es que tengo que comer no lo había comido con el aire no con él la diferencia entre el flamenco y entre el folclore es que mientras que el flamenco ha tenido que reinventarse a sí mismo con una base popular ha tenido que hacerse más grande tuvo que reinventarse Camarón Paco de Lucía bueno y tantos otros Paco Cepero también tuvo que recubrir el propio niño Ricardo fue un revolucionario cada uno puso su granico de arena fue el primer revolucionario en la guitarra el niño Ricardo luego lo que pasa es que el Sabica por ejemplo que fue el revolucionario de la guitarra moderna diremos ahora Sabica que fue el primero que ya reinventó en esa escuela el niño Ricardo y haciendo Sabica fue el primer luego ya vino los dos monstruos tanto Paco de Lucía como Rosa Luca que fueron los que ya sobre todo Paco Paco de Lucía yo me quedo con Paco cien veces porque Paco todo lo que se le ha hecho y lo que se le puede hacer es poco porque ha sido la revolución de la guitarra flamenca sin lugar a dudas bueno pues se ha reinventado se ha reinventado así por la necesidad de ir para adelante para crear un concepto nuevo si estuviéramos en la tele iríamos bajando el sonido yo sé que irían conversando yo diría paso a lo siguiente que yo creo que salvo que hay alguna pregunta más que parece que no yo creo que la cuadrilla está esperando ya a mostrar su talento está muy a gusto ahí sentado dicen no hay prisa pero dicen que un moderador tiene que ser moderado y eso es también administrar un poco los tiempos María quiere hacer una pregunta María ahora levanta la mano era mi impresión no yo mañana mañana o cargo vale yo es que te he visto levantar la mano y aunque ya estaba pensando que estábamos resolviendo esta parte digo si en María lo dejo todo sobre todo ellos bueno pues yo creo que ponemos aquí ese punto y aparte para que la cuadrilla se prepare tenemos unos magníficos micrófonos preparados y aquí también los talentosos del sonido precisamente para que nada falle ha sido un placer me van a permitir aunque suene un poco atópico que esta noche que está esto tan lleno y tan lleno de duende y utilizo ese término pues me acuerde del fundador de Sebastián que está ya muy contento seguramente en alguna parte está sonriendo viendo lo bien que lo estamos pasando la cercanía estamos teniendo lo digo de verdad en una apuesta cariñosa y sencilla porque el triunfo de esta noche es su venida y su participación y por supuesto la magnífica ponencia ahora ya la cuadrilla tú los puedes presentar o vais disponiendo se van a poner a ras del suelo para estar más cerca de vosotros del público gracias y hasta mañana buenas noches muchísimas gracias 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 gracias